Muy buenos días, bienvenidos sean ustedes a los deportes en la revista 110. Ganó Miami, puso la serie en jaque. Tendrá la oportunidad mañana de decirle, ¿verdad? Mate al equipo de Oklahoma. Y parece que Miami lo quiere más que Oklahoma. Parece que quiere más el triunfo LeBron James que lo que lo quieren los jugadores de Oklahoma. Oklahoma está jugando como un espectáculo de dos jugadores. Mientras que el equipo de Miami ayer enseñó unas garras que no había mostrado anteriormente. Mario Charmer terminó con 25 puntos, 12 de ellos en el último cuarto. Se convirtió en el cerrador del último cuarto para el equipo de Miami. Shane Barrier, no ha habido manera de parar los tiros de tres de él. Y lo que se hablaba que era la debilidad de Miami, que solo tenía tres jugadores y el resto no aparecía. Y que la profundidad de Oklahoma estaba basada en que tenía dos superestrellas. Harden saliendo de la banca. Ibaka, Perkins, Cefaloja. Era un equipo con más profundidad que Miami. Todo eso ha desaparecido. Un hombre se ha encargado de eclisar todo y ha sido LeBron James. LeBron James, quien durante este año demostró una gran fortaleza mental que pudo resistir los ataques de la prensa y del mundo con relación a su actuación el año pasado frente al equipo de Dallas Maverick. James, para lo que lleva anotaciones y tiene su computador en su casa, le vamos a sugerir un ejercicio. A uno le encanta comparar jugadores y comparar épocas. Siempre todo el punto de comparación al baloncesto es mejor o es igual que Jordan. Siempre va a ser la comparación. Pero quiero que hagan el siguiente ejercicio. Busquen los números de Jordan hasta los 28 años y lo de LeBron hasta los 28 años. Ustedes verán que lo de LeBron están muy por arriba de lo de Jordan. A los 28 años, Jordan ganó su primer campeonato de la NBA. A esa edad, él ganó su primer campeonato. Quiere decir que si LeBron lo hace ahora, lo estaría haciendo igual que aquel, pero con una carrera mucho más dilatada, con más éxito que lo que tuvo Jordan a esa edad. Ibaka se puso a hablar disparate. ¿Y sabe lo que dijeron de Ibaka? Es que él no sabe hablar inglés. Él no quiso decir lo que dijo. Los que confundieron en la traducción. Y Oklahoma le llegó a sacar 14 puntos, pero en tres minutos Miami regresó. ¡Tres minutos! Yo creo que eso tiene que ser un récord para que un equipo regrese. Westbro metió 43. Dice, no me importa lo que diga Sergi Ibaka. Es estúpido. Dijo LeBron James. Es que el congoleño quería hacerse el gracioso. Lo que tiene que jugar a Blackboard, porque lo que está promediendo son cinco puntos por juego. A él no lo han podido esconder. Ahí vemos todo lo que ocurrió en el partido. Las pantallas. El güey, mucha intensidad defensiva, poniéndole la mano a todos los balones. Y fue un hombre grande. Ahora lo de LeBron, ustedes lo vieron cuando terminó la primera mitad, con un calambre en la pierna. La gente no sabía qué era. Y al final, cuando metió el tiro de darle ventaja de tres, con dos minutos a los hits de Miami, hubo que sacarlo del partido con calambre para LeBron James. Cada vez que el equipo necesitó esos dos puntos, aparecieron. Aparecieron y demostrándole al mundo que no es verdad que él desaparece cuando llegue el Kronstein. Y eso solo se hace una vez. Después que lo haga la primera vez, a partir de ahí lo hará siempre. Y lo hizo y lo ha estado haciendo en esta serie frente al conjunto de Oklahoma. ¿Podrá Oklahoma regresar? No lo creo. No creo que Oklahoma le pueda ganar tres juegos consecutivos a Miami. Tres juegos, que es lo que tiene que ganar para un equipo que está bajo 1-3. Ahí vino el problema del primero de los problemas de LeBron. Cuando lo sacaron, el partido estaba empatado a 90 y se volvió loco. Ahí es que le salen las cosas a Westbrook. El juego cambiaba en esa situación y se puso loco. Westbrook cuando trató de regresar. Así vemos lo de LeBron. Ustedes verán aquí la posesión de LeBron. Estuvieron trabajando a LeBron James. El partido Miami 92. Ya el partido empatado a 94. James regresó y le dio ventaja de tres a su equipo. Y ya era una ventaja que no iban a perder. Hay que ver después de qué se enfrió LeBron. Se hemos buscado informaciones. Y no hay nada todavía con relación a cómo están las piernas de LeBron. Seguro le pondrá muchísima estimulación eléctrica. Miren esa jugada. Cefalocha parecía que estaba abierto. Y cuando iba a tirar, apareció Wey de la nada. De la nada. Y le rozó el balón, que era todo lo que tenía que hacer. Ahí vemos a Chris Bosch hablando de ese tipo de situación. Y finalmente Miami está por lograr lo que hace mucho. lo que el año pasado se supuso que iban a hacer. Y yo le he dicho más de una vez que para la NBA, aunque ahora este año es diferente al año pasado, pero el precedente de la victoria de Miami no iba a ser un buen precedente para el baloncesto y el futuro del baloncesto de la NBA. Te pregunté, ¿por qué tú dices eso? Sencillo. Tres jugadores se pusieron de acuerdo y conspiraron para ganar. Sí, esos tres jugadores decidieron ser agentes libres, combinarse, para cuando fueran agentes libres, firmar con el mismo equipo para ganar un campeonato. No es como Oklahoma, que fue construido desde el draft, como se construyen los equipos, con una que otra inserción. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, que los jugadores que van a ser agentes libres, como dentro de dos años, o sea, no esta temporada, sino la que viene, Williams, Dwight Howard, compañía, decían, mira, vámonos para los Lakers para ganar. ¿Caen en la ilegalidad? En el borde, en el borde. Están en esa línea que uno no sabe qué es y qué no es. Una línea donde hay que legislar, aparentemente, para eso. Entre jugadores lo pueden hacer, pero entre gerentes no lo pueden hacer, porque si lo hacen los gerentes, entonces sería pirateo. Tamperin, como le llaman ellos. Así que la serie se traslada mañana a Oklahoma, perdón, sigue en Miami mañana, y después de mañana, señores, después que se ha hecho el formato, 2-3-2, ningún equipo ha regresado de 3-1. Cuando Portland regresó, no era con este formato. Cuando Portland regresó, ahora hubiese regresado. Portland regresó en el 77, después de estar perdiendo 1-3 y pudo regresar. Así que esa es la situación. Ellos eran en el béisbol de Grandes Ligas y en el fútbol, en el béisbol de Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York estaban tratando de extender la racha de victorias y parecía que iba a ser así. Nick Swisher le dio aquí por el jardín central, pero está chocando contra la pared. Michael Burnham pudo hacer el fildeo. Y anotando una carrera, vemos a los Yankees de Nueva York tomando el comando del partido. Dos carreras por cero. Shipper Jones, el veterano que todavía le queda a juego. El batazo por la línea de la primera base, empujando una, empujando otra. Shipper Jones y el conjunto de los bravos de Atlanta había empatado el partido a dos. Siguió el equipo de Atlanta y puso el partido tres carreras por dos. El disparo de Curtis Granderson, el hombre es Aho, el antesala. Vieron la jugada donde le hicieron Aho. Aquí vemos a Shipper Jones, Jones, con el equipo de Atlanta. Partido cuatro por tres. Y ustedes verán esa jugada de un veterano. Shipper Jones por tercera. Disparo complicado porque el hombre está en la misma raya. Le hicieron Aho a Curtis Granderson en el home play en el día de ayer. Y ganaron el partido finalmente los bravos de Atlanta para detener la racha de los Yankees de Nueva York en el día de ayer. Así que detuvieron a los Yankees, los bravos de Atlanta. Y pudieron ganar su partido número 36 de la temporada. Están lejos del primer lugar, a cuatro juegos y medio. Los Mets de Nueva York. Los Mets de Nueva York. Ahí vemos a Johan Santana. Y con preocupación tenía uno con Johan Santana. La preocupación es, ustedes saben lo que le pasó a Johan después del juego sin hit. Dos salidas malas. Pero ayer, Santana, seis innings, con cinco ponches, dos bases por hoy, lo aguantaron. Lo que lo aguantaron es que no vas a hacer mucho picheo. Lo llevaron a 75 picheos a Johan Santana en la jornada. Y luego Bobby Parnett, Miguel Batista y John Roach se encargaron de resto frente a los Orioles de Baltimore. A propósito de picheo, expulsaron del partido a Johan Peralta ayer. Le encontraron vaselina en el guante. O no vaselina, le encontraron lo que le ponen a los bates. Resina de pino. Para ponerlo más suave, el agarre y eso. A Johan Peralta. Lo sacaron en ese momento del partido. El árbitro lo encontró. Parece que de la forma en la que lo estaban mirando, eso hizo de, vamos a buscarle. Y ahí encontraron a Johan Peralta en ese partido. Miami contra Boston. David Ortiz, que le ha disparado de por vida 12 cuadrangulares a este lanzador zurdo. A Mark Bueschler, ahí le disparó el otro. David ha sido el papá de él. Ha sido el Big Daddy de él. En el partido, finalmente, ganaron los Medias Rojas de Boston. Siete carreras por cinco. Boston, atención, está jugando 500 ya. Y viene ayuda para Boston. Vienen los tres jardineros que están en la lista de incapacitados. Viene la semana próxima a jugar con los Medias Rojas de Boston. Después, que se pasen una semana en ligas menores. Jacob Derberry, Carl Crawford y Cody Ross. Los tres regresan para Boston la próxima semana. Chicago derrotó dos por uno a los Medias Blancas. Chicago Cubs a los Medias Blancas de Chicago. Stanley Castro de 4-1. Está bateando 302. Tiene muchísimos turnos Stanley Castro en esta temporada. En otros resultados, José Bautista la sacó, él y Cody Rossman la sacaron en turnos consecutivos. En el sexto y en el noveno episodio para que el equipo de Toronto ganara. Bautista tiene 52 remolcadas, 22 honrones. Está bateando 236. Ayer también vimos que disparó Jorrón y empujó cuatro carreras. Albert Pujols. Jorrón y empujó cuatro carreras. Aramis Ramírez batió cuadrangular con las bases llenas. Carlos Peña pegó cuadrangular por el equipo de Tampa en la jornada de ayer. Recuerden lo que hablábamos ayer. Temprano lo de Joel Peralta. Ahí vemos la jugada de Stanley Castro. En ese partido un batazo de deaza, reflejo, reflejo de la juventud que tiene muchísima. Carlos Marmor que se ha convertido en una muesca de él mismo en el béisbol de la liga grande este año. Ayer pudo hacer el trabajo en la victoria 2 por 1 de su equipo. Apenas el cuarto salvamento para el dominicano con una base por bola. Este pitcher estaba buscando su victoria número 11 en el día de ayer. Nos referimos al link frente a los tígeres de Detroit. Pero los tígeres apoyaron a Berlander que ganó su partido número 18 en Juegos Interligas. Partido número 18 en Juegos Interligas. El otro encuentro, los Rockies contra los Phillies que ustedes verán a continuación. Carlos Ruiz la sacó en ese partido. Ahí está lo de Justin Berlander. Berlander consiguió su victoria número 7. Su efectividad está en 2.57. Le entregaron antes del partido el anillo. Fue al encuentro Tony La Russa y le entregó el anillo al dominicano Octavio Dottel. Los Rockies de Colorado anunciaron que se irán con una rotación de cuatro lanzadores y 75 picheos a cada lanzador. Eso puede hacer muchísimos cambios ya en el futuro del béisbol. O sea, irse con una rotación de cuatro hombres, o sea, pichando cada cuatro días y con 75 picheos cada uno. Carlos Ruiz la sacó. Vemos el partido de ayer y el equipo de Filadelfia le otorgó su décima victoria a Hammer. Ahí vemos a Carlos Ruiz que empujó tres carreras en el partido por los Phillies de Filadelfia. Con todo lo que ustedes han visto, Filadelfia está a ocho del primer lugar. Tendrá que hacer un tremendo repunte en la segunda mitad del partido. Kansas 2 por 0 a Houston. Pittsburgh batió a 3-2 el dominicano Álvarez. Y el conjunto derrotó 7 por 2 a los mellizos de Minnesota. Ahí está San Francisco contra Albert Pujols. Y los angelinos se fue para la calle cuadrangular de Albert Pujols. Se empujó cuatro carreras en ese encuentro. En el de ahí vimos a Erika Iván gozándose el batazo de Pujols. Luego vamos a ver a Mark Trombo, que fue el hombre más grande a la ofensiva. Y vamos a Pujols. En total, cuatro carreras producidas para el dominicano en la jornada de ayer. Así que se ha puesto la pila desde el mes de mayo. El mediado de mayo, Albert Pujols tiene un mes produciendo el trombo. Ha sido la sensación para este equipo de los angelinos. Así que Pujols tiene 12 ya. Y vemos lo que ocurrió en el día de ayer en esa victoria. 12 carreras por 5. Los vigilantes frente a los padres de San Diego. San Diego, que es un equipo, ustedes saben el lugar que está San Diego, con problemas financieros, con todo lo que usted quiera. Ahí vemos a Edilson Volquez. Este hombre regresó de la lista de incapacitados con un problema estomacal y luce flaco. Nos referimos a Hamilton. Tuvo interno, inclusive. Aquí disparó un doble entre Rice y Interfield. Hamilton un triple, para ser más exacto, frente al dominicano Edilson Volquez. Nelson Cruz, frente al dominicano, cuando Nelson Cruz le da la pelota, donde pica la grama nos nace una galleta a la que le da la pelota. El dominicano Nelson Cruz en el partido de ayer. Propósito del partido de ayer, Dominicana ganó contra México en Centro Vasquez. Así que Dominicana hoy juega contra Jamaica. Tenemos cuatro juegos en forma consecutiva, tiene el país. Y ya comienzan mañana las eliminatorias ya finales del abierto o de la Eurocopa. Así que eliminaron a Suiza, eliminaron a Ucrania. Y España se enfrentará a Francia el sábado. Y la República Checa mañana se enfrentará a Portugal a las dos y media. Y Alemania, Grecia también a las dos y media de la tarde. Son los partidos que estarán jugando de manera simultánea mañana. Vamos a recordarles que el 25 de junio, el próximo lunes, al 20 de julio, comienza en el campamento de verano del Club Paraíso. Paraíso 2012, del 25 de junio al 20 de julio, para niños y niñas desde los 4 hasta los 12 años. Eso es a partir del próximo lunes en el Club Paraíso. Así que nos vemos mañana, señores, en los deportes, aquí en Revista 110.